¡Cristian Alexander! ¡Cristian Alexander! Más de 400 alumnos de nivel de educación media del complejo educativo José Pantoja, hijo de la Unión, fueron beneficiados con la entrega de paquetes escolares por parte del MINET. Contienen sus nueve libretas de acuerdo a las asignaturas que ellos llevan, su caja de colores, lapiceros, lápices, esos son los implementos. Una de las beneficiadas agradeció esta iniciativa por parte del gobierno e invitó a incluirles en actividades posteriores, ya que de esta manera tendrán un mejor desarrollo. Es bastante porque cuando uno ya no tiene un libro, pues ya lo tiene aquí, porque algunos lo compramos y otros no, entonces los que no tienen ya lo van a poder utilizar. Debido al incremento de la matrícula, no se dio abasto a todos los educandos, pero ya se han tomado medidas para solventar este mal. 74 a 80 paquetes que nos harán falta, pero ya se está haciendo la gestión. Los directivos de la Pantoja, hijo, consideraron que esta es una de las instituciones de estudio de la ciudad unionense con mayor calidad educativa, donde lo más importante es el bienestar de los estudiantes. Este es un informe especial de Noti9 en la Unión para Cadena Megavisión. Samuel Robles. Noti9 en la Unión para Cadena Megavisión.